Música 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 Mi niño en centro de menores Ya crecen, ya se hacen mayores Luego te meten en penales Le di si a la mamá no llores A mi papá le llevo las flores La me habita por todos mis chavales A la espalda ya cargo puñales Mátame, quítame los dolores Mi niño en centro de menores Ya crecen, ya se hacen mayores Luego te meten en penales Le di si a la mamá no llores A mi papá le llevo las flores La me habita por todos mis chavales A la espalda ya cargo puñales Mátame, quítame los dolores Toda mi infancia robando pa' salir de casa y buscarme un plato pa' comer Jugándome en la libertad por mucho que te duela, mamá es lo que me toca hacer Porque desde bien pequeñito yo he visto esas cosas que un niño no tiene que ver Como ver pistolas en casa cuando tú no estabas, jugar y esconderla otra vez Sufría por ti cuando te arrestaban, abría la puerta y mamá no estaba Esa noche yo me la pasaba solo cuidando a mi hermano sin nadie en mi casa Sonaba la alarma, lo llevaba al cole, le compraba el donut, le compraba el chole Le daba dos besos pa' dejarlo en clase, me iba a verlo al patio cuando era las doce Le daba consejos, le decía a tete que si alguien te toca lo voy a matar Salía de clase y le decía a gordo que si a ti te pegan tienes que pegar Ahora tiene veinte, le enseña al de nueve lo que nunca nos ha enseñado papá Ahora el más pequeño se está haciendo grande, te juro por Dios que te voy a hacer brillar Ya son veinticinco añitos de vida, por suerte las mías encontré salidas Me puse a escribir todas mis heridas, recuerda mi mamá estaba jodida Ahora con otros ojitos me mira, sabe que sus niños ya van pa' arriba Por mí yo sé que no apostaba en nadie, ahora ya estoy viendo que no es mentira Me siento N, no soy un capo, la madre guapa, los niños guapos Sabes que por ti me tiro un atraco, lleno de billetes, todo y todo el saco Las siete muelles pa' todos los sapos, toda mi vida han metido en trapos Un amor pa' los míos que están ahí dentro, en la calle hermanito no quedan santos Me siento N, no soy un capo, la madre guapa, los niños guapos Sabes que por ti me tiro un atraco, lleno de billetes, todo y todo el saco Las siete muelles pa' todos los sapos, toda mi vida han metido en trapos Un amor pa' los míos que están ahí dentro, en la calle hermanito no quedan Mi niño centro de menores, ya crecen, ya se hacen mayores Luego te meten en penales, le dije a la mamá no llores A mi papá le llevo las flores, la me habita por todos mis chavales A la espalda ya cargo puñales, mátame, quítame los dolores Mi niño centro de menores, ya crecen, ya se hacen mayores Luego te meten en penales, le dije a la mamá no llores A mi papá le llevo las flores, la me habita por todos mis chavales A la espalda ya cargo puñales, mátame, quítame los dolores Gracias por ver el video.